Gracias por seguir con nosotros, historiadores califican como un paso importante en el rescate de los valores y en el afianciamiento de la identidad dominicana, el hecho de que se haya presentado el proyecto de ley que está sometido a la Cámara de Diputados y que dispone el traslado de los restos del general Pedro Santana desde el Panteón Nacional hasta el municipio del Ceibo. Nuestra compañera Paloma Félix nos amplía la información. Calificado como un traidor a la patria, el cual perdió el derecho de estar en el Panteón Nacional, expertos en historia esperan que este proyecto de ley que busca sumar los restos del general Pedro Santana sea aprobado lo antes posible. La discusión que debió originarse cuando fueron trasladados los restos por el doctor Balaguer al Panteón Nacional era si, después de haber cometido ese acto parricida, debió llevarse al recinto donde la República le tiene reservado el sueño de reconocimiento histórico. La iniciativa legislativa de la autoría del diputado peledeísta por Santiago Víctor Suárez plantea que una comisión realice el traslado de esos restos, la cual estaría integrada por el ministro de Cultura que la presidiría, así como los titulares del Ministerio de Defensa, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, la Academia Dominicana de Historia y la Fundación Coronel Rafael Tomás Fernández Tomínguez. Justo y necesario es que el traidor a la patria no esté en el Panteón Nacional, enterrado frente a frente a María Trinidad Sánchez, una heroína de la patria que fue fusilada por él. Pedro Santana no solo no merece estar en el Panteón de la patria, debe ser colocado donde le corresponde. En sus considerandos se destaca que luego de que Pedro Santana se proclamara presidente de la Junta Central Gubernativa en julio del 1844, su primera decisión fue declarar a los tres padres de la patria, junto a otros trinitarios como traidores, por lo que fueron enviados al destierro. Paloma Félix, NCDN. Paloma Félix, NCDN.